¿Qué onda banda? Hoy vamos a tener una reunión con el gobernador y parece ser que las cosas se pusieron complicadas y va a tomar medidas drásticas Ahora sí Ya que los ciudadanos se están pasando a la raya y parece ser que no se están ubicando en la situación en la que están Tanto así que el otro día en una expedición el gobernador recibió fuego amigo, aparentemente por error Así que se van a tomar medidas más estrictas y cambio de uniforme para poder generar un impacto mayor en la gente visualmente ¿Cómo se encuentra? Cabreado ¿Me imaginas? Un desastre Se le ve calmado y tranquilo el gobernador pero me imagino que tendrá una lengua de hacha en el momento de decirnos las cosas Como deberemos actuar y todas las medidas que se van a tomar Vamos a hablar de los que han pasado Vamos a hablar de que me han disparado cuando nos vamos a hacer algo por esa gente Vamos a hablar de por qué a mi milicia no la respetan Vamos sobre todo a hablar de por qué mis milicianos van sin munición o equipo Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva porque soy una persona que me considero benevolente y calamato De que me han informado de que cuando he caído desmayado han robado mis pertenencias, mi cartera, mis armas y mis municiones Disculpe, comandante, ¿puedo acotar algo? En su mochila donde estaba la mayoría de las cosas se le llevó la médica Lili, no sé que hizo por esas cosas O sea, yo no sé, Lili intentó agarrarla, le dije que no y vino la doctora Lili Yo sé que tenía ahí a mi mochila, pero cuando me han explicado que me estaban tratando en la acera Dejaron armas en suelo porque era demasiado pesada y cuando volvieron a cogerlas ya no estaban Entonces, soy una persona benevolente y perdono esas cosas Pero no perdonarían más cosas a partir de ahora Como milicia, tenéis unas leyes y unas órdenes, ¿a qué eso lo sabéis? Mateo, señor Pues las vais a cumplir a partir de ahora No dais avisos, no dejáis pasar cosas por delante No permitís que os hablen mal Y esas cosas Que alguien aparcamos en el coche, le pones una multa Que alguien hace algo mal, le pones una multa Que alguien amenaza otra vez con una puta revolución como estoy hasta los cojones de oír Y que no hagáis nada Lo encerráis en una puta celda y se putre en la celda Hasta que su puta madre muera y crezcan hijos de los hongos de los cadáveres de su puta madre ¿Alguien te ha dado claro? Señor, sí, señor Percibido, señor Recibido, gobernador La mínima persona que haga cualquier mención a una revolución a las celdas Y se queda en las celdas hasta que yo aparezca Y esa persona dirá toda la información que tiene o no sale de esta puta celda ¿Alguien te ha dado claro? Señor, sí, señor Y no es que os esté dando carta blanca para poder maltratar a la gente O haces lo que queráis Porque como yo me enteré Me lleguen quejas De que os sobrepasáis De que así ser gilipollas Yo mismo os pondré una bala en la cabeza ¿Ha quedado claro? Sí, señor Las armas suyas tienen edificación Porque podemos proceder La información y conseguimos las armas Hacemos revisión de las casas de las cosas Y las localizamos No, porque no he sido el único al que le han perdido cosas Y sería injusto tratarme a mí superior al resto de gente Ya tengo bastantes subnormales Queriendo quemar ese sitio Porque se lo aburren Porque en el viejo mundo no eran nadie Y sus padres seguramente no los querrían Le darían la espalda Entonces, como he dicho Vamos a hacer borrón y cuenta nueva para partir de ahora Pero no se dejan pasar cosas por del alto No se dejan pasar nada de largo Y cualquier mía y mía se informa enseguida ¿Ha quedado claro? Entendido, señor Entendido, gobernador Esto es nuestra ciudad Seguramente el único bastión de civilización Porque antes tendré que morir yo Para que ese sitio caiga Y eso no va a pasar Ahora cuando acabamos de hablar Os venís un momentito conmigo a la armería Os voy a dar cosas Y empecéis a hacer vuestro trabajo Y ahora cada vez que haya un problema Se soluciona y se taja de inmediato No quiero como ha pasado antes De gente gritándose Y intentando hacerse el héroe de película En mitad de las peleas Si alguien no lo entiende Tenéis las capacidades y los medios Para hacérselo entender El problema son las represalias, gobernador Esa gente ¿Represalias de qué? Y tengo más amenazas Que buenos días, la verdad Claro, pero es que no es uno ni dos Son demasiados Entonces cada vez que tratamos de mediar El señor Macaroff el otro día Era una simple multa Era una multa por portar un arma El caballero empezó Y empezó y empezó Y al final acabó la cárcel Y ya empezó a amenazar Y el problema es Que uno empieza Empieza con mal asunto Y lo va contando Y al final es Literalmente entra al bar Y te sientes observado Pero a las manas Disculpa, ¿me puedes decir el hambre del muchacho? Creo que era Tommy Ander Pero es que La gente se toma todo demasiado a las malas No pongo putas Porque es que sé que al final Me van a acabar metiendo un tiro Ese Tommy ya lo tengo cuando hago un huevo No puedo estar No podemos estar Simplemente por 60 fichas de mierda Jugándonos A que vayamos por un callejón O vayamos por una calle que esté vacía Y nos vacíen un cargador Entiéndalo Eso es que desde el primer momento Que estamos estrenando estos nuevos uniformes Nos llaman soldados del imperio O la señora Azulia Nos llama espermatozoides Y no lo hacen privado Lo hacen en medio del bar Y ya La poca autoridad Que podemos llegar a tener Porque está todo Es que es todo el día Es constante la suzaña De ciertos puntos Hacia nosotros No es que me duelan palabras Es que es algo Que es constante O sea, entienda que por ejemplo Vas a hacer una detención O estás pidiendo a alguien Que por favor colabore Y ya empiezan a llamarte Stunt trooper O espermatozoide Y al final Lo que acabas consiguiendo Esa persona Es que le recargue las pilas De un tazo De un tazazo Porque no es otra Es que empiezan Y tú le dices Por favor colaboren Vamos a terminar esto rápido Vamos a seguir Con lo nuestro Donde estábamos Y sigan Y sigan O Sois incompetentes Al final Lo que acaban consiguiendo Es que se den un paseo Por aquí Y eso al final Lo único que hace Es incrementar más el odio Y no encuentro manera De evitar eso La verdad Que a todo el mundo Le entro Con buenas palabras O sea No me pueden decir Que a alguien le hago mal Porque es que no es así El camarada del criado Tiene razón Hay unos civiles Que son muy Problemáticos Y no le gusta No le gusta Recibir orden Así que me dice Pienso que son Los dueños de todo Y bueno Mira esto es fácil Tenéis una porra Y un tazer Cuando se ponen así Me da exactamente igual Lo que pase Les hay sin entender Que se tienen que relajar Y cooperar No quieren cooperar La compañía Pisa a la puerta De la ciudad Y le dices Vete No te gustan No te gustan Las normas De esta sociedad No estás obligado Aquí a vivir Vete Vive fuera Buena suerte Y le dices Claro Si pasas por esa puerta Eres enemigo Si te volvemos a ver Un tiro Esta es una sociedad Que la que estamos Intentando montar No es el patio De su casa de juegos Hay que empezar A poner mano dura O habéis tenido La culpa De permitirle a la gente Que os llame Troopers Y se ver Mataos En el momento Que empiezan A llamar A esas cosas Los tendréis Que haber detenido No dejar que se crezcan Se lo dices ¿Qué ves que se está poniendo A la situación Y dices Debo lo caballero Yo ya se lo he dicho Y te das la vuelta Luego vienes Al capitán Y montamos un Operativo Vamos a su puta casa Y le parto la puta cabeza A esta hostias con el hacha Pa' que lo entienda Al fin y al cabo El asentamiento es nuestro Efectivamente Pues si Si es mi puta milicia Y a vosotros No nos toca a nadie Porque a mi no me sale De los cojones Porque el que está A tu lado Va a ser a partir de ahora Tu hermano Y el que está A tu otro lado Va a ser tu hermano Y si tu hermano Claro que si Le vuelo la puta cabeza ¿Ha quedado claro? Así somos Así somos Entendido Eso es Hermandad Por encima de todo Acompañarme a la puta media Vamos Como lograron escuchar La situación se va a poner Más complicada Vamos a tener que tomar Medidas más drásticas Algo de mano dura Pero sin exagerar Tendremos que tener Un equilibrio en eso El asentamiento es nuestro Y se mantiene Por el trabajo Que llevamos haciendo aquí Durante años No tengo las intenciones De que me coma Un puto marchito Porque cuatro retrasados Dicen que quiere Dar un golpe de estado Y los cabecillas Uno tiene dos muñones Y el otro va de camino Si vemos que de verdad Es un peligro Se monta un operativo Se da lo que se tenga que dar Se entra Se fusila Al que se pille por en medio Y se tiran los cadáveres En medio del pueblo Para que la gente lo vea Y que sepan Que no hay que hacer esas cosas Y si las quieren intentar hacer Que lo intenten Que el destimismo Y perfecto Ya veo esto por aquí Y esto por aquí Se lo dejo aquí Gobernador Disculpe ¿Hay alguien atendiendo De refugión o no? Sí, que desean güeros ¿Cómo que güeros? Diga señores Acompáñeme Venga güero O sea Un poquito De educación No No se preocupe En la educación En la primaria ¿Qué desean? Muchachos Lo que tenga en la espalda La mochila por favor Sí, armamento No hay una de la espalda No, no, no Es vaina Es vaina Es vaina Vale Dame un segundo Le comento Es que están haciendo Dotación de armamento Por la expedición de hoy Gastamos mucho Le voy a comentar Sí, sí, sí Acuérdese Acuérdese De que yo Les he dado malas A todos Sí, sí Tranquilo güero No te preocupes Independiente Déjame decirle ¿Vale? En la entrada Hay dos sujetos Preguntando Que este Los había solicitado Un negocio De unos generadores Unas semillas Y con validar Su grupo Ahora voy Sí, dile que se espera Vale Dene un segundo güero Sí Que el camarada Compadrito Va a entregar Algunas cositas Y bien atenderlos Aprovechen ahora No se olviden Que después Es más difícil Conseguirlos Ahora a ver Cómo se da la situación Con los ciudadanos A ver si logran entender Que este lugar Es un lugar seguro Y se tiene que cumplir Unas normativas Especiales Para mantener La paz y la calma Este es Toño Y esta Es su historia